Muy buenas a todos a la Blaseta y estamos en Spyro Reignited Trilogy episodio número 4 vamos a continuar donde lo habíamos dejado, nos habíamos quedado... pueden... pueden irse a su... ok, hang on... te voy a matar a ti asustense... ¿no se asustan? what the fuck ¿por qué no se asustan ahora? what? no lo entiendo o sea en general siempre se asustan y todo el rollo a lo mejor es que me tengo que cargar a todo esto what? that's so weird ni siquiera me han hecho caso esta vez... ve estos sí que se han asustado ahora no sé a qué se debe pero claro si me los cargo sucede esto... hmm weird ah y ahora de repente se han asustado... bueno da igual hemos obtenido el punto de habilidad igualmente anyway... como estaba diciendo ya hemos hecho uno de los niveles y ahora vamos a hacer este segundo que encontramos aquí que es el de la ciudad acantilado pueden ver habíamos hecho el cañón árido además de tener pacificadores al 100 así que vamos a... ¿cómo era? la ciudad de la acantilado o ciudad... lo que sea da igual ciudad acantilado vamos allá vamos a ver qué nos depara este ok oh como pueden ver no les hago daño a estos con... me gusta en verdad porque es una mecánica muy sencilla lo de la defensa al fuego y te lo muestran con este tipo de herramientas bueno herramientas lo que sea de metal y se nota que es metal y esto es una cosa muy guay porque sí obviamente tienes que descubrir la mecánica trasteando con ella y tal pero te la siguen haciendo relativamente obvia y por aquí creo que hay una forma como de dar toda la vuelta y tal pero no me quiero arriesgar al menos de momento porque si bien al menos creo recordar que puede ir hacia ella y tal no sé si desde ahí arriba voy a poder llegar más adelante o algo así que vamos a dejarlo estar además no sé si es... si es cierto interesante interesante creo que si te caes ahí te haces daño by the way eeeeeeeeeeeeh eeeeeeeeeeeeh eeeeh y eeeeh jajaja me iban las paredes invisibles las colisiones en zonas donde no debería haber colisión me encantan en los videojuegos es una cosa muy básica igualmente no es para tanto pero si 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 esto lo enciendes te sale nada más gema básicamente Vamos a pegar esto Aquí no parece haber nada más, ¿verdad? Hay un cofre por aquí Vale, hay una zona aquí De la que deberíamos acordarnos Esa de ahí Donde hay un par de gemas, creo haber visto Interesante, esta sí que puede ser un poco más jodida De conseguir, uff, y tanto Uff, vale ¿Y si lo hacemos al revés? Mucho más sencillo Guay, guay Guau, ok Supongo que tengo que cargar desde más lejos o algo Ok Dame esto ¿Qué dame esto? ¿Cómo se supone que un dragón va a quemar una armadura de metal? Spyro, recuerda que el fuego no funciona en el metal Carga con los cuernos Eso debería funcionar Ven, al final en estas zonas te explican Como con un tutorial Al rescatar Diciéndote Si esto no funciona Haz la otra cosa Pero sobre todo te recuerdan que es con el metal y tal Y es una mecánica básicamente del videojuego Pero tú también puedes descubrirla por tu cuenta Simplemente como una forma de enseñar en el tutorial A aquella gente Que puede no haberse dado cuenta de ello Quizás Por cierto Lo que estaba diciendo es que Aquí Si Esos Torpedos y tal Si los tiras Eso da a ciertos cofres Que solo se pueden abrir con ellos Ahora verán a qué me refiero Es aquí un par de gemas ahí abajo Por cierto Oh shit Ok No parece haber nada por aquí Vale Una vida Oh No había conseguido esto Oh Wow He fallado eso Ok A ver ¿Estoy al encendido? Si Vale Como pueden ver En esta zona Hay gemas Así que es otra de estas zonas Fuera de los límites Técnicamente del videojuego A la que puedes acceder Bastante raro Vale Estos son los cofres A los que me refería Ahora lo conseguimos Ahí los soniditos Enzo Oye ¿Qué hay al otro lado del río? ¿Por qué no planeas Y lo descubres? Pues eso Vamos a planear Sin embargo Hacia acá Si hacemos así Con cuidado Ven Pillamos esta Y esta Gemas Y podemos volver Oh Wait Podemos subir por aquí Oh Que interesante Vamos a coger esto No sé por qué han puesto Eso ha ido Pero vale Esto técnicamente Ya lo había hecho ¿Hay alguna Habilidad De estas aquí? No Doctor Shem Es la siguiente Ok A ver Llego Llego Odio esto Principalmente por un motivo El videojuego te da muchísimas segundas oportunidades Cuando te hacen daño Pero si te caes Directamente te baja la mierda ¿Cómo hago esto entonces? Porque no sé desde dónde llegar Yo creo que desde aquí no puedo llegar Necesito llegar desde arriba creo Oh Y me parece un poco feillo Porque básicamente estoy perdiendo vida O sea Estoy perdiendo una vida Por hacer una cosa mal Cuando a veces No sé No pierdo O sea Cuando a veces hago una cosa mal Y pierdo muchísima menos vida No sé No no voy a llegar ahí A ver Aquí debería llegar creo Justísimo pero sí Es que no sé Además como es tan justito A veces se siente un poco No injusto Pero molesto Simplemente A ver tú Es molesto porque siento que Por un pequeño pequeño fallo De Oh Podría haber llegado Incluso Se me está quitando Una vida entera Y por fallos Todavía más graves Se me quitan menos vida Y es un poco What Pero claro Por otra manera No sé Creo que igualmente El concepto de vida No me gusta En los videojuegos Eso también tengo que decirlo El concepto de Wow he perdido vida Por lo que Birds of a feather A ver ¿Qué es este logro? Flame every vulture In cliff town O sea Tirarle Llamas A todo Esto Buitre Curioso Vale Marco El punto más alto De la ciudad Acantilado Desde aquí Puedes acceder A casi todo Si fuese tú Usaría aquel torbellino Vale Todos los dragones Oh Interesante O sea que te desbloquean Ahora torbellinos Y tal Por esto Que curioso Pues esto Si que me gusta En plan que Si llegas a una zona Más alta Y tal Tienen como un poco De calidad de vida Y poder volver A esa zona Anyway Que estábamos diciendo Que desde aquí A lo mejor Había alguna forma Vaya Look at that Por eso estaba hablando Antes de esto Este cojí Si 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 Vale Me gusta este tema De calidad de vida De darte Este Esta pequeña cosita Y tal Y ya no me acuerdo De que cojones Estaba hablando Pero bueno Dame este party Creo que con eso Ya están todas No Nice No me gusta El concepto de vida En los videojuegos En general Me parece un mal concepto El Torturar al jugador A tener que repetir Niveles enteros Por poner un ejemplo Simplemente porque muere Porque lo único que hace Es Torturar Aquel que juega peor No es una queja No es una queja Por mi Exactamente Lo suficientemente desafiante Verdaderamente Eso me gusta Eso es algo En lo que la gente No suele pensar Nunca y tal No sé Cómo hacer un videojuego En el que no tengamos Que torturar al jugador No me quejo Precisamente de Spyro Spyro creo que Dentro de lo que cabe Está relativamente bien Pero Hay otros videojuegos En donde Quizás sí que se podría Mejorar un poquitito Todo Doctor Shemp Vamos allá Vale Let's go Doctor Shemp Voy a pillar este par de cofres Que hay aquí Miramos por si hay alguna Caidita o algo En donde hay alguna gema Oh Ok That was funny Ok No puedo llegar desde aquí Ok That's funny That's funny Cargado muy tarde Pero bueno No pasa nada Como digo Incluso Qué guapada Este videojuego Es súper bonito Visualmente Qué cojones tío Madre mía Tira Por cosas Por las que En teoría Debería tener como No sé Más castigo Porque la he cagado Más fuerte ahí Que midiendo mal Un salto Por poner un ejemplo Recibo muchísimo Menos castigo Tampoco te estoy diciendo Que necesite Que me castigue Eso suena terriblemente mal Pero no es eso O sea No es como que quiera Que Que me torturen Ni nada Por el estilo En el videojuego Es simplemente que Siento que Como que está No sé No está justificado No es justificado Como que no es equivalente Vamos primero por aquí Ha sido una buena idea También es una buena idea Porque principalmente Puedo venir aquí Coger esta llave Axel y puedo venir por aquí También para ir para allá O puedo No puedo Trondo Debería cubrirse las espaldas Vamos para acá ¿Puedo llegar de aquí A otra parte o algo? No Vale En este caso Tengo que repetir Esta zona Axel y un segundo Vale Pensé que no llegaría Pensé que me iba a quedar Cortísimo Pero no He llegado Vale Y otra gema por aquí Que supuse que se me había quedado antes Nada por aquí Ok Vamos allá Creo que lo que necesito hacer es Quemarlo ¿Verdad? Ahí está Vale Me persigue con el golpe Interesante Vale En ese caso Ahí está Como molan las animaciones Oh Vale Entiendo Anuncié ahí Creo que debería haberme dado Pero no lo ha hecho Ok Dos cuarenta y seis Supongo que son trescientos En total Ahí está Estas son las últimas treinta Me quiero imaginar ¿Qué está en la caja? Parece que me faltan cinco ¿Dónde están? Para allá Oh Es que se me ha olvidado Coger esta Cuando la he derrotado La primera vez ¿No? Please Ahí está Está completado Al cien por ciento Yup Ay Dios Ay Dios santo Que me la pego Ok Pues GG He completado también al Dr. Shemp La verdad es que ha sido Bastante bastante fácil Pero este es como nuestro primer jefe En el videojuego Por cierto Que era este logro Supongo que escoger este objeto No pero Unlock the strong chest In Dr. Shemp Vale Pues vamos a casa Y Supongo que podemos hacer Otro nivel más Ok Mil novecientas Y el completado al cien por ciento Ah Vale En ciudad acantilado Bla 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 Creo que Vale Por aquí Hay No me acuerdo cuántas zonas hay En verdad Ahora que lo pienso Pero creo que había una No Espera No era por aquí Era Así ya creo What ¿Por dónde era? Recuerdo haber visto Otra zona Pero ahora mismo No me acuerdo Ah por aquí Si la cueva de hielo Vamos a la cueva de hielo Entonces Vamos a ver que encontramos En ella Ok Cueva de hielo Ya Desde el primer momento En el que entras aquí Los colores Tío Es que solo los colores Y la forma en la que está hecha El videojuego Es tan bonito A ver Vale Los trolls siempre mueren con fuego Kill them with fire Eso me recuerda Al GIF este Que tiene Jisuke Que es un jugador De League of Legends En su midlaner Ahora mismo De Evil Geniuses Evil Geniuses Que sale con un lanzallamas Y me hace mucha gracia Siempre que veo ese GIF Voy a ver si lo puedo poner Para A ver Aquí Estaba hablando Muy muy gracioso Ese GIF Ok Dragón rescatado Ulrich Ten cuidado Tienes que hacerte grande Los subtítulos se han Antes de investir A esos enemigos Se han separado O sea Ha terminado El Es como si El tienes que hacerte grande Hubiese estado en la segunda parte De los subtítulos Este mapa estaba bien Recuerdo O sea No era muy muy divertido Pero estaba bien De momento Mi mayor queja con el videojuego Hasta ahora Está siendo Lo de Lo de que se sentía Sloppy Bueno Sloppy Slippery En verdad Spyro Cuando estaba quieto Y era un problema De los frames Lo cual me parece Que está mal Verdaderamente Tenía que probar A ver si Funcionaba así Dame Vamos a recuperar A Sparks De momento Vale Todor Por cierto ¿Cuál era? Perfecto Oh Ok No me gusta mucho Que te puedan Como Oh Perfecto No sé por qué cojones He hecho eso Y tampoco Oh Vale Así es como funciona Te lo han enseñado De una forma tan sencilla Poniéndotelo al lado De un acantilado Y tal Una cosa que me gusta La verdad Hombre Obviamente Te lo explican antes Que se pueden Caer y tal Pero Aún así Creo que El simple Ejemplo visual Está muy bien hecho ¿Dónde está vida? Porque las estoy necesitando Tengo 11 vidas Ahora mismo Que sé que ustedes No las ven Así que voy a ir Diciéndoles Cuántas vidas Tengo todo el rato Gracias por liberarme De nada Hombre Por cierto Me gusta mucho Una cosa del videojuego Y es que No hay UD O sea El UD solo sale Cuando es necesario Es decir Cuando cojas una gema Cuando Pillas un dragón Cuando tienes una vida Cosas así No tienes un UD Constante en el videojuego Que te habla de Oh Cuántas vidas tienes O cosas así Y eso hace que el videojuego Se vea muy 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 limpio Vamos a cargarnos A este Voy caminando Porque creo que No hace falta correr En la mayoría de ocasiones Y además Spyro se encontrará Muchísimo mejor 12 vidas Por cierto Se encontrará Muchísimo mejor Cuando vas caminando Nada más No parece haber Nada Es una caída Definitivamente Vale Vale Ahí arriba Oh No había visto Este dragón What Gracias Por liberarme Spyro ¿Por dónde iba? Típico dragón viejo Ya se tiene que olvidar De absolutamente todo No hay más gemas Ni nada ¿No? Hay dos gemas rojas Ahí que no sé Ah Porque entré por aquí Vale Ya veremos Cómo llegar a esta zona Más adelante De momento Vamos a hacerlo obvio ¿Qué? Vale Estaba como Como cojones Me subí ahí De repente te lo complejizan un poquitito Y te ponen que el nor Que esté en cuestión Necesite dos golpes Ven aquí murciélago 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 Ven aquí Come Y está guay Que también te complejicen Un poco las mecánicas Y tal Oh Triatlón Oh Me fit Ok Interesante Derrota a los tres Norcs Esquí Oh True Ah vale Esto era así Esto es un poco más complicada Entenderla No sé Sí Yo creo que es un poquitito más complicada Entenderla Porque no Como que no salta a la vista Que tienes que simplemente Envestir Parece que puedes llegar de un salto Creo que ese es el problema Entre comillas Genial Genial Spyro Algunos dragones pensaban que no estabas listo Pero yo sabía que se equivocaban Estoy listo Pero ¿Listo para qué? Vale Todos los dragones Ah Sí Ya Ok El tema igualmente ahora Esto está muy bien y todo el rollo Pero claro Ahora tengo que saber cómo cojones subo Aquella zona Así que Vamos a darnos un Volteo para allá Y a lo mejor Viniendo Para atrás Podemos encontrar algún tipo de salida O algo En lo que no me había fijado antes ¿Cuántas son? 400 Vale Por ejemplo Eso Y esto Y todo lo que hay aquí arriba ¿Cómo cojones llevo a ello? Ah Desde aquí no debería poder Creo Oh Ok Vale Igualmente esto no me da todas las gemas que quiero Principalmente porque también quiero la llave Y supongo que la llave es esa Y ya está Vamos a ver si hay algún sitio más Desde donde Nope Lo que pasa es que Hay dos de estas aquí Yo me imagino que tengo que ir por allá ¿Verdad? Sin saltar desde allá Creo que estoy en un sitio muchísimo más alto Aunque más lejano Ya Vale Pues repetimos para atrás Supongo Supongo ¿No? Con esto creo que debería estar todo Por cierto El siguiente juego después de este ¿Cuál era? Creo que era Xeno Definitive Edition ¿Verdad? Ah por cierto Ya tengo el El disco duro De 8 terabytes Lo cual lo que provoca es que básicamente Tengo muchísima más libertad para grabar lo que me dé la gana Y grabar tanto como me dé la gana Y llevar tres series larguísimas a la vez si hace falta ¿Puedes abrirlo? Gracias Y si Estas son suficientes Vale Y con esto tengo todo creo 100% Creo que llego aquí Uff Quizá me la he jugado un poco Pero bueno Da igual Estoy bien Ok Pues con esto Otro nivel completado al 100% Voy a intentar completarlo todo al 100% Simplemente porque me apetece Porque me gusta Me lo paso bien Y creo que el videojuego Como que te incita un poco A hacer tal cosa Es decir a tomártelo de esa manera Creo que en general es más divertido Si intentas hacer todo lo que hay en cada nivel La verdad Nivel completo al 100% Vale creo Este era el último nivel de esta zona No lo sé No lo sé porque no No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé O había otro Hang on Dios santo ¿Había otro aquí? No me acuerdo What the actual fuck I'm ok Pero ¿Qué cojones? A ver Come Muchas gracias A ver Es que no me acuerdo Si había un nivel ahí Porque si hay un nivel ahí Entonces tengo que ir para allá Si no hay un nivel allí Ah no Ahí a lo mejor no Pero aquí sí Vuelvo nocturno Oh que estos niveles están súper guay Son los niveles de planeo Y la mayoría de gente los odiaba O sea O los odias O te encantan A mí me parece que están guay Son contrarreloj y tal Y están guay Pero lo dejamos para el siguiente capítulo Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo por ver Y hasta el siguiente capítulo Chao ¡Suscríbete al canal!